¡Hey! ¿Qué onda gente? Estamos en un nuevo video y esta vez será de cómo vincular nuestra cuenta de Epic Games a Twitch O cómo vincular nuestra cuenta de Twitch a Epic Games Bueno, lo hice en dos partes, una en computadora y otra en móvil Lo primero que hay que hacer es entrar al navegador preferido, luego poner Epic Games Les dan en buscar y les saldrá el primer enlace Si les da perece escribir, les dejaré el enlace en la descripción del video Bueno, le darán donde dice iniciar sesión Esperan unos segundos, les aparecerá varias opciones de cómo iniciar sesión Si tienen cuenta de Playstation, ponen su correo y contraseña de la cuenta Playstation Sería igual en las otras opciones disponibles En mi caso, le daré iniciar sesión en Epic Games Pondré mi correo en la cual me registré, pongo mi contraseña e inicio sesión Nos saldrá una ventana de verificación si no somos robots Le daremos en verify y nos dirá que encontremos al pingüino Esto puede variar, seleccionan al pingüino y nos volverá a la página principal de Epic Games Nos vamos donde dice nuestro ID y luego le daremos en cuenta Nos iremos donde dice conexiones y nos vamos a la pestaña que dice cuenta Y buscaremos donde dice Twitch Le daremos en conéctate y nos abrirá una nueva ventana Le daremos en vincular cuenta y esperamos unos segundos Si no tienen cuenta de Twitch tendrán que crear uno En mi caso yo si tengo y van a poner su nombre de usuario en la cual se registraron Y ponen su contraseña e inicia sesión Les pedirán un código, el código les llegará al número de teléfono en la cual pusieron su cuenta de Twitch Ponen el código que les mandó y luego le dan en la casilla para que no les pida de nuevo Y le dan en enviar y luego le dan en autorizar y ya está vinculada su cuenta de Twitch a Epic Games Ahora nos vamos a la versión móvil, en la versión móvil sería lo mismo Pero antes un mensaje de nuestro suscriptor Ayer en mi último video me comentó un suscriptor diciendo Los que ya tengan su cuenta de Twitch vinculada a la de Epic Games Desde hace 3 veces tendrán que desvincularla y vincularlo de nuevo para evitar problemas Es lo más recomendable para que así no tenga problema con los drops activados Lo primero que hay que hacer es entrar al navegador preferido Luego poner Epic Games Les dan en buscar y les saldrá el primer enlace Les dejaré el enlace en la descripción del video Bueno, le darán donde dice iniciar sesión Esperan unos segundos y les aparecerá varias opciones de cómo iniciar sesión Si tienen cuenta de Playstation ponen su correo y contraseña de la cuenta Playstation Sería igual en las otras opciones disponibles En mi caso le daré iniciar sesión en Epic Games Pondré mi correo en la cual me registré Pongo mi contraseña e inicio sesión Nos saldrá una ventana de verificación si no somos robots Le daremos en verify y nos dirá que encontramos al pingüino Esto puede variar, seleccionan al pingüino y nos volverá a la página principal de Epic Games Nos vamos donde dice nuestro ID y luego le daremos en cuenta Nos iremos donde dice conexiones Y nos vamos a la pestaña que dice cuenta Y buscaremos donde dice Twitch Le daremos en conéctate y nos abrirá una nueva ventana Le daremos en vincular cuenta y esperamos unos segundos Si no tienen cuenta de Twitch tendrán que crear uno En mi caso yo si tengo Y van a poner su nombre de usuario en la cual se registraron Y ponen su contraseña e inicia sesión Les pedirán un código El código les llegará al número de teléfono en la cual pusieron su cuenta de Twitch Ponen el código que les mandó Y luego le dan en la casilla para que no les pida de nuevo Y le dan en enviar Y luego le dan en autorizar Y ya está vinculada su cuenta de Twitch a Epic Games Y bueno gente eso sería todo Si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Chau chau